Psicología a una galaxia ultravioleta. Un violeta violáceo fugante en el espacio. Un violísimo brillo, un refugio de luz. Un destello incendiario, una llama inmanente. Austral bugambilia, coral carmesí. Un magenta aluminio, un carmín estentorio. Un morado flamigio, absoluto haz de luz. A luz subsilente de luces, supernova en combustión, explosión sostenida, lila absenta en grave ardor, eléctrica fosforescencia, orquídea esmeralda, ópalo de fuego, ardiente fulgor. Ella vive en la penumbra de la noche, de noche se escucha a sí misma, de noche deslumbra y en abisma, a la absurda inmensidad de la penumbra, su perpetua policromia de fragores. Rauda, estela de azul, Rauda propaga su flama, su flama escarlata, su flama turquesa, su flama incendiaria, rapsodia de luz. Rauda, esquirla insular, Rauda propaga su flama, su flama magenta, su flama violeta, su purpe o cobalto o espasmo de azul. El brillo eléctrico de Codiandrómeda le canta al negror inmanente del espacio, imposible abisal de tan oscuro, despacio, consumado en plenitud de lo difuso, iridicente topacio, el canto de Andrómeda, galaxia ultravioleta. Danza María musical, un cosmonauta perdido en el espacio, volando años luz, despacio, mientras Portishead resuena del estéreo, el baile y trayectoria en traslación, órbita y pulso oscurizante, ego, zoom, trip, hop, volando sobre Andrómeda perdido, fotones y gametos en fusión, fragancia de amatista, el roce del dulzor, abrazo eternizante, el ritmo a contrapunto, inefable, diluso, la dermis agudiza, se incendia al palpitar, caricia con celodia, finito bilabial, su alubencia ultravioleta, aurora hiperboreal, la danza de los cuerpos, celestes de la mar, espasmo de energía, pistilo centellar, galaxia desmedida, conflagración, luz. You know I've been digging what is the cause, But I've been wondering how much it would be to cost, The things are happening once again, Sometimes just wishing to throw it all away, So much time in a way, 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 Now I've found my sleep, Now I've found my sleep, I can have some rest, I've been away, I couldn't escape from this cage And I tried to run, but it was not what I all shall do All of it was a dream And I lost my steam Guess what's just a bad time? But it felt so damn mine I've been away, couldn't escape from this boss And I tried to run, but it was dark And catch myself in And I tried to run, but it was dark And I tried to run, but it was dark And I tried to run, but it was dark And I tried to run, but it was dark And I tried to run, but it was dark And I tried to run, but it was dark ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!